Hola, mi nombre es Cecilia Guerrero, yo soy actriz de La Negra Esther, encarno al personaje de María. Este personaje es muy interesante porque si bien María es una prostituta, es una prostituta que tiene novio, se dice que es virgen, y lo más importante, ella es la mejor amiga de La Negrita Esther. Tienen ellas una relación muy profunda, son compañeras, son confidentes, y María sabe todos los pormenores sentimentales de la vida de La Negrita Esther. Los invitamos a Luces del Puerto, aquí al Nescafé de las Artes, el 3, 4 y 5 de enero a las 19.30 horas, a pasar un momento inolvidable junto a nosotros. Las y los esperamos. ¡Saludos!